Buenas noches, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más, qué alegría que podamos estar juntos reunidos y qué gozo podernos encontrar nuevamente. Cada miércoles que llega es una alegría y un gozo encontrarnos con ustedes, los que se van a unir, los que se están uniendo. Entonces, muy bienvenidos. Quiero invitarlos esta noche para que oremos antes de comenzar y que el Espíritu de Dios sea tomando el control absoluto de todo lo que vayamos a hablar o decir y que sea tomando tu vida allí donde te encuentras. Espíritu Santo de Dios, te pedimos en esta noche que nos ayudes, que tú te manifiestes en este lugar mientras hablamos, que tomes el control, el mando, el señorío de todas las cosas, de todas las familias, de todas las personas que nos están viendo. Espíritu de Dios, haz tu hombre esta noche. Le entregamos nuestra vida y te pedimos que seas glorificando al Padre y al Hijo, Espíritu de Dios y moviéndote en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Cordial saludo para todos. Una bienvenida. Aquí de Bogotá, Colombia, Comunidad Cristiana Carimática, La Esperanza en el Lugar Santísimo. Nuestro tradicional servicio de todos los miércoles por 25 años. Gracias a todos los hermanos, gracias por estar unidos, gracias por los que se están uniendo. Extiendan esta invitación a todos los que puedan. Queremos hablar hoy sobre el más precioso de los amigos, el precioso Espíritu Santo. Amén. Y que el Espíritu Santo sea quien nos dé consuelo, nos dé paz, y nos dé paciencia en estos tiempos tan difíciles. Y que, como dicen las Escrituras, nos aprendamos a soportar los unos a los otros. Porque esto es tiempo de verdad, de convertirnos en el soporte de otros, no en la carga de otros. Yo sé que todos tenemos necesidades, igual que mi esposa y yo tenemos necesidades. Entonces, que en vez de distanciarnos, busquemos la forma de unirnos. Y esta es una de las maneras de hacerlo. Les doy gracias por estar con nosotros y les envío un cordial abrazo y un beso especial. Y un saludo muy rico a todas las personas de la iglesia, congregación, y a todos los que nos van a ver en este momento, que estemos todos pegaditos del Señor. Muy bienvenidos, de verdad, que este tema que queremos tratar esta noche es para toda la familia. Acerca del precioso Espíritu Santo de Dios. Porque hay momentos en como que se olvida el Espíritu Santo. Y es bueno recordarlo. Hola Claudita, hola María Fernanda, todos los que nos están viendo, bienvenidos. Dios, gracias por estar ahí. Esperamos que pasemos este tiempo en un tiempo muy especial, muy bendecidos, muy llenos de su gracia, de su favor. Recuerden que el Espíritu Santo es consolador, ayudador, es el que nos corrige, nos guía. Es la persona más hermosa de nuestra vida. Por eso tenemos que estar muy agradecidos. Y también recordar que somos templos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos a tener una sonrisa, el gozo del Señor en medio de este momento, para que Él nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Yo creo que sin el Espíritu Santo no podríamos estar hoy sobre la tierra. El Espíritu Santo es el que se está moviendo en estos tiempos tan difíciles. Es el Espíritu de Dios el que convence a las personas para que puedan llegar a Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que nos sostiene en estos momentos de dificultad y de desafío. Él nos sostiene y nos ayuda para seguir caminando. También así es. Bendiciones, María Fernanda. Entonces, que el Espíritu Santo continúe moviéndose esta noche en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias, en medio de todas las personas que nos van a escuchar y los que nos están escuchando. Que Él haga su obra regeneradora. Recuerda también que el Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Entonces, si hay alguien enfermo en casa, en las manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, dale vida a mi familia. Espíritu Santo, sopla tu aliento de vida y de poder. Y esta noche queremos de verdad que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida, en mi vida, en los niños, aún en el bebé, en el vientre, que está en tu vientre, que el Espíritu de Dios se mueva en medio de tu bebecito, que la gloria del Señor nos visite esta noche y que podamos ver su gracia y su favor en medio de nosotros. Bienvenida, Luisita. Bendiciones. Y para todos, para todos los que nos están viendo. Espero que hayan tenido un día maravilloso, un día precioso, lleno del gozo y de la presencia del Espíritu de Dios. Esta noche queremos leerles Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante y vamos a estar viendo la obra del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario, encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, El Espíritu, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Y comienza a explicarle, Felipe, toda la palabra de Dios. Pero vemos aquí como el Espíritu habla al oído. Buenas noches, David. Bendiciones. Habla a cada uno de nosotros y tenemos que estar atentos a su voz, porque Él nos habla de alguna o de otra manera. El Espíritu de Dios es el que nos guía y es el que nos corrige. Si por ejemplo, Felipe estaba aquí y este hombre necesitaba que escuchar de la palabra de Dios, ¿Quién le podía hablar? Sino Felipe que el Espíritu Santo lo quería utilizar. Cuando somos sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios, podemos tener libertad de nuestras emociones, libertad de nuestra vida espiritual, porque vivimos conectados, unidos al Espíritu de Dios, el cual habita en nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que nos habla a cada uno de nosotros. Él nos guía y a todas las cosas. Y lo que más quiere el Espíritu Santo en estos tiempos es que muchas personas vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿Cómo conocerán a Dios si no hay quien les hable y no hay quien les predique? Por eso cuando el Espíritu Santo te diga, háblale a alguien, predícale a alguien acerca de Dios, obedece. Porque a veces decimos, no, qué pena, yo no puedo compartir la palabra de Dios, me da pena, no me siento segura o no estoy seguro. Si tú eres hijo de Dios, tú puedes hacerlo. Y Dios utilizó a Felipe para que este hombre pudiera conocer de Dios y sus ojos fueran abiertos. Primero lo que vemos es que a un ángel del Señor le dijo a Felipe, un ángel del Señor le dijo a Felipe. ¿Quién manda el ángel? Dios. Dios mandó al ángel del Espíritu Santo. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ve, ponte en marcha. El Espíritu Santo mandó a ese ángel y lo vio y le obedeció. Y acuérdense que el domingo estábamos hablando de los ángeles y continuamos hablando y reforzando lo que Dios ha puesto en nosotros. El reino de Dios está aquí. Tienes que disfrutarlo, saber y hacer práctica la vida cristiana. Esto no es un cuento de hadas por allá, esto es una historia verdadera. Nuestro reino no es de este mundo. Hay ángeles a nuestro alrededor, millares de ángeles acampando a nuestro alrededor. Y el Espíritu Santo continúa moviéndose todo el tiempo en nuestra vida. Si tú dejas que el Espíritu Santo de Dios se mueva en tu vida, vas a tener paz. Vas a poder disfrutar, estar tranquilo, estar tranquila, sin alteraciones, sin contratiempos, confiado, seguro, caminando bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y lo más hermoso es que cuando Jesús partió, digo, es necesario que yo me vaya, pero tranquilos, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Yo no sé qué sería de nosotros en estos tiempos si el Espíritu Santo no estuviera con nosotros. No sé qué sería de nosotros, pero gracias al Padre, gracias al Hijo que nos dejaron al Espíritu Santo, que es el mismo Dios y nos guía a toda verdad. Yo sé que hay gente sin consuelo en casa. Hay familias que están tristes, agobiadas, pero tranquilo, descansa, reposa en el Espíritu Santo de Dios, porque Él lo que comenzó lo perfecciona y lo termina. No te preocupes pensando, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Mire cómo estamos ahoritica. No, el Espíritu Santo obra de maneras que nosotros no podemos entender. Y a veces es bueno no entender tanto, porque cuando tratamos de entender con nuestra conciencia, lo que hacemos es dañar la obra del Espíritu Santo de Dios, sino más bien dejar que el Espíritu Santo de Dios se mueva como Él quiera en nuestras vidas y haga como Él quiera, porque Él es el mejor que nos puede ayudar. A veces nosotros queremos tomar decisiones inseguras, decisiones muy rápidas, cosas que no nos favorecen, pero cuando oímos al Espíritu Santo, Él nos guarda y nos dice, ten cuidado, despacio, mira. Y lo que podemos ver de la gloria de Dios en medio de este tiempo, y eso es lo lindo, lo que nos conforta, es el Espíritu Santo de Dios. En medio de esta pandemia, en medio de todo, el Espíritu de Dios está con nosotros. Es lindo mirar el libro de los Hechos, lo que acaba de leer mi esposa. Hace unos días atrás terminamos la lectura de todo el libro de los Hechos de mi esposa y yo. A altas horas de la noche, realmente estamos durméndonos a las 12, 1 de la mañana, y estamos leyendo entre 11 y 12 de la noche, dos, tres capítulos de la Biblia, a causa de toda esta situación singular que estamos viviendo, que el mundo está viviendo ahora. El libro de los Hechos, cuando nosotros estábamos estudiando, en el seminario bíblico, el maestro que nos dictó la materia dijo, a este libro se le debe llamar, no el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de Hechos de Apóstoles, o el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque todo él comienza con la promesa cumplida del Espíritu Santo, en Hechos 1, 8, y hasta el final del libro, todo el tiempo es la operación del Espíritu Santo, todo el tiempo. Aquí en este capítulo, Dios, por medio del Espíritu Santo, envía a un ángel, y el ángel le habla a Felipe. Sí. Y la pregunta que nosotros nos hemos hecho siempre es, ¿qué tal que Felipe no hubiera obedecido al Espíritu Santo? Sí, imagínate. Él le hizo caso al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, Felipe, ve al camino que conduce de Jerusalén a Damasco, y párate ahí. Al mediodía, en medio del calor del desierto, Felipe se va porque el Espíritu Santo le dijo que se parara en una carretera empolvada, y Felipe diría, pero ¿para qué? Y muchas veces el Espíritu Santo nos manda a hacer cosas sui generis, extrañas, es cierto, irrazonables, pero Felipe obedeció a la voz del Espíritu Santo, que el ángel le había dicho, ve y párate allá. ¿Y qué pasó allí? Venía una caravana, una carroza, con un séquito, y nada más y nada menos venía el ministro de Hacienda, el tesorero de la reina Candace de Etiopía. Y lo que Felipe hizo con el etíope Eunuco, dirigente del tesoro de Candace, la reina de Etiopía, fue evangelizarlo, porque el etíope venía leyendo unos rollos, porque le dijo el etíope a Felipe, vengo desde Etiopía, ¿sabe usted los miles de kilómetros que hay desde Etiopía hasta Jerusalén? Porque dijo que he venido a adorar, el etíope venía a adorar, a ese Dios que ustedes están adorando, a un tal Jesús, y estaba leyendo el rollo donde dice, como cordero mudo fue al matadero, y dije, no entiendo, ¿tú me puedes Felipe explicar lo que estoy leyendo? Y Felipe le explicó, y más adelante en el camino había un agua, y le dijo el eunuco a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay un poco de agua, y Felipe le preguntó, ¿crees? Y el eunuco, ministro de Hacienda de la Reina Candace, dijo, creo, la condición para el bautizo, la condición para ser salvo es creer, y se bautizó, el etíope siguió su camino de vuelta para Etiopía, Felipe se queda ahí en la mitad de la calentera, ¿y qué le pasa? Imagínese, lee, y cuando subieron del agua, el espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe, y el eunuco no volvió a verlo, de repente el espíritu es el que nos lleva, nos transporta, y eso es una hermosura, maravilloso, como el espíritu santo, a veces sentimos que estamos quietos, como petrificados, ¿no sientes a veces? Pero el espíritu te transforma, te lleva a una dimensión más grande, cuando eres obediente a su voz. A mí me parece lindísimo, ya iba a llegar a ese punto, Felipe termina su trabajo con el eunuco, se baja del carruaje, porque acaba de bautizarlo, y viene el espíritu santo, y se lleva a Felipe, hay dos cosas extraordinarias aquí, que si Felipe no hubiera obedecido a la voz del espíritu santo, no hubiera disfrutado, uno, haberle predicado el evangelio, al eunuco de siempre, haberlo bautizado, y dos, haber sido traspuesto, ¿a dónde fue llevado Felipe? El eunuco, cuando subieron del agua del espíritu, el Señor se llevó de repente a Felipe, sigue leyendo, en cuanto a Felipe, apareció en Azoto, y se fue predicando el evangelio, en todos los pueblos, hasta que llegó a Cesarea, de donde estaba parado Felipe, en la carretera, camino de Jerusalén a Damasco, a Azoto, hay 100 kilómetros aproximadamente, o sea que en un instante, Felipe fue llevado, traspuesto, de la carretera que conduce de Jerusalén, a Damasco, hasta Azoto, 100 kilómetros, Bogotá, Melgar, para los que me entienden, los colombianos, los que saben que estoy hablando, de la ciudad capital de Colombia, Bogotá, a un pueblito, cercano a esta capital, hay 100 kilómetros de distancia, caminando se gasta uno como tres días, en un instante, por haber obedecido la voz del Espíritu Santo, ¿sabe algo? Si usted va hoy en día a Etiopía, dos mil y tantos años, después de que pasó este hecho, esa región africana, está llena de cristianos, el evangelio todavía permanece, gracias a que un hombre, oyó la voz del Espíritu Santo, que un ángel, que mandó el Señor, y le ordenó, que se parara en medio de un camino, polvoriento, en medio del sol, al mediodía, tenemos todo un país entero, que ama al Señor, y un hombre, que fue transpuesto, un día Jesús va a venir, y nos va a transponer con él, nos va a raptar, porque es el sistema de transporte de Dios, así se llevó a Enoch, así se llevó a Elías, así se llevó a Jesús, y así nos llevará a nosotros, el poder del Espíritu Santo, es invaluable, y yo creo que debemos resaltar en esta noche, el valor del Espíritu Santo, en estos tiempos, precisamente en estos tiempos, sí, en estos tiempos, es lo más importante, nuestro compañero, el Espíritu Santo, de esta salimos, pero con la ayuda, del Espíritu Santo de Dios, sin él, nada podemos hacer, usted se puede dar cuenta, que no hay avance en la ciencia, para crear la medicina, o cosas, están parados, y solamente, el único, que podría traer, esto, esta revelación, el Espíritu Santo de Dios, por eso, cada momento, que estemos orando, como familias, y amable, al Espíritu, y a Dios, que sea el que regenera, el que ayuda, el que levanta, el que hace todo, el que le da el color a las rosas, el que pone el color en el cielo, por ejemplo, es un cielo hermoso, lleno de sol, y aunque tal vez, estabas triste en casa, porque tienes necesidad, o hay alguien enfermo, el cielo estaba brillante, para todos, y digo, Espíritu Santo, gracias, y venía caminando, esta tarde, y había un pajarito, allí en el árbol, hay un pajarito hermoso, amarillo, pechamarillo, estaba ahí, y me paré a mirarlo, y empezó, y yo dije, que lindo Dios mío, que hermosura, tu creación, pero si no hubiera sido, por el Espíritu Santo, aún los pajaritos, no cantarían, nosotros hablamos, por la gracia, y el favor de Dios, por el Espíritu Santo, de Dios, que habita, en nosotros, y lo lindo, de poder disfrutar, del Espíritu de Dios, es saber escucharlo, y tener comunión con Él, en la mañana, en la noche, todo el día, donde quiera que estés, en la cocina, en la casa, que el Espíritu de Dios, dile, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, resucita, mi familia enferma, y Él va a hacer todo, porque Él es el único, así como estaba Lázaro, muerto, en la tumba, y hiede, dijeron, es que hiede, huele ya muy feo, eso no sirve, o sea, estaba muerto, podrido, y Jesús dijo, tranquilos, Él no está muerto, está dormido, tu seguridad, y tu plenitud, tiene que hacer, que el Espíritu Santo, de Dios, se mueva, y fue cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, aunque la situación, esté muerta, podrida, mejor dicho, no da nada por ti, no da nada por la situación, no hay economía, no hay comida, no hay lo que haya, el Espíritu Santo de Dios, puede hacer que todo, reverdezca, en un instante, no nos queda sino, el mejor amigo, cuando la palabra, da inicio, dice, Dios en el principio, hizo los cielos y la tierra, y la tierra, era un caos, la tierra estaba desordenada, y vacía, y el Espíritu de Dios, se movía, sobre la faz de las aguas, ese mismo Espíritu Santo, que se movía, sobre la faz de las aguas, en el planeta tierra, cuando era un caos, y vino a reordenar, en el planeta entero, es el que se está moviendo ahora, sobre la faz de la tierra, si el Espíritu de Dios, se movía, sobre la faz del abismo, Dios ordena, y el Espíritu Santo, ejecuta, separó, las tinieblas, de la luz, el Señor hizo el día y la noche, ordenó, que crecieran plantas, animales, aves, peces, mamíferos, el Espíritu Santo, ejecutó la orden, Dios, del polvo, de las estrellas, del polvo, de la tierra, nos hizo a nosotros, y sopló aliento, de vida, y el Espíritu Santo, nos hizo almas vivientes, y puso su espíritu, en nosotros, hoy el Espíritu Santo, se está moviendo, sobre la faz del abismo, porque la tierra, es un caos total, está desordenada, y vacía, y es inhabitable, e inhóspita, y peligrosa, hoy salir a la tierra, hoy salir a la calle, es un peligro, es un riesgo, todos nos miramos, a través de una máscara, solo se ven por ahí, ojitos de personas, y nos miramos, con desconfianza, y nos miramos, con temor, y pretendemos, estar lo más lejos, los unos de los otros, y no sabemos, cuál es el siguiente, en la lista de contagio, rumbo a la UCI, o al cementerio, estamos asustados, pero lo único, que nos puede quitar, el terror, el miedo, y el horror, a esta situación, sui generis, singular, y peligrosa, es el Espíritu Santo, hermanos y amigos, que nos están escuchando, en esta hora, ojalá, en vez de entrar, en contiendas, iras, enojos, celos, pleitos, diversiones, contenciones, nos unamos, busquemos la reconciliación, y el amor, y tengámonos compasión, y paciencia, los unos a los otros, porque en este tiempo, así como usted lo está viviendo, doloroso y difícil, yo también, y mi esposa igual, todos estamos, bajo el mismo cielo oscuro, pero el único, que nos levanta, y nos da fortaleza, y nos guía, hacia la libertad, se llama, el Espíritu Santo, de Dios, el Espíritu Santo, de Dios, se movió, en el Antiguo Testamento, sobre, la humanidad, pero hoy en día, habita, dentro, de su pueblo, dentro, de la iglesia, Dios, a través de Jesucristo, dio la promesa, del Espíritu Santo, la promesa, del Espíritu Santo, es lo que, Jesucristo enseñó, cuando él dijo, les conviene, que yo me vaya, ahora me voy, y nadie me pregunta, para dónde voy, pues les conviene, que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría otro, mejor que yo, alguien que les va a ayudar, que se llama, el Espíritu Santo, que será su abogado, su consolador, el Paráclitos, que enseña la Escritura, en el griego, Jesús, cumple la promesa, desde la creación, a hoy, y es el Espíritu Santo, la gran promesa, el restaurador, el regenerador, el que nos hace, de nuevo, el que cumple, la palabra, donde dice, de modo, que si alguno, está en Cristo, nueva criatura, es, las cosas viejas, pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas, el Espíritu Santo, el que nos da, nuevo nacimiento, Nicodemo, le preguntó a Jesús, como ella ser, para nacer de nuevo, acaso puede un hombre, siendo viejo, meterse dentro del vientre, de su madre, y volver a nacer, y Jesús le dijo, lo que es nacido, de la carne, carne es, lo que es nacido, del Espíritu, Espíritu Santo es, Espíritu es, el viento sopla, y no sabemos, de donde viene, ni para donde va, así el Espíritu de Dios, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús, el Señor dijo, y recibirán poder, cuando venga el Espíritu Santo, sobre ustedes, y en el capítulo 2, dice que sopló un viento, recio, y se movió la casa, y los 120, que estaban allí, en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo, y Pedro sale, lleno del Espíritu Santo, hablando en lenguas espirituales, y se convirtieron, tres mil personas, en su segundo discurso, lleno del Espíritu Santo, se convirtieron, cinco mil, y sigue hablando, en la escritura, y Pedro lleno del Espíritu Santo, hacía prodigios, señales y milagros, todo el tiempo, todo el tiempo, la palabra del Señor, nos enseña, en el libro, los hechos, que todo sucedía, por la llenura, del Espíritu Santo, Amén, así es, que el Espíritu Santo, ahorita sea, nuestro consolador, nuestro guiador, nuestro fortalecedor, nuestro consolador, Amén, y recuerden, ahora están diciendo, que en los aires, se transmite el virus, y vino un viento recio, necesitamos, que el viento recio, sople, del cielo, sople, sobre la tierra, por todas las personas, que están sufriendo, por todas las personas, que están pasando, momentos difíciles, de perder un familiar, necesitamos, que el Espíritu de Dios, sople, del norte al sur, y del oriente al occidente, Amén, y que el traiga vida, sobre toda la tierra, porque no solamente, somos en Colombia, sino en el mundo entero, donde todos, los seres humanos, están siendo afectados, y quien podrá, levantarnos, sino el Espíritu de Dios, así que vamos, estos miércoles, y vamos a comenzar, un estudio, sobre el Espíritu Santo, de Dios, y vamos a comenzar, con hechos, de los apóstoles, vamos a estar enseñándoles, y aprovechando, esta media hora, para comenzar, el próximo miércoles, desde el capítulo uno, de todo, hasta el final del libro, para que entendamos, así como fuimos capacitados, nosotros, en el instituto, y nos preparamos, igualmente, vamos a transmitirles, para que crezcan, y puedan entender, en estos momentos, y puedan ser fortalecidos, por el único, y verdadero amigo, que es el Espíritu Santo, de Dios, te quiero decir algo, tú que estás allí, en casa, mujer, no llores tanto, yo siento, que hay una mujer, que está llorando, mucho, desconsolada, preocupada, por las cosas, por su vida, porque tiene necesidades, económicas, clama, y el Espíritu Santo, enviará a sus ángeles, para que te ayuden, no te preocupes, el Señor, está en medio, de cada uno, de nuestros hogares, como poderoso guerrero, levantándonos, y protegiéndonos, y lidrándonos, de todo mal, así que tú tienes, que creer, y confiar, y caminar, camina, Moisés le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, no voy a ninguna parte, y le estaba diciendo, Señor, si tú no me guías, no puedo ir a ninguna parte, y necesitamos ser guiados, por el Espíritu Santo de Dios, entregale tu vida, entregale el control de tu vida, al Espíritu de Dios, para que Él haga lo que tenga que hacer, y vas a ver la gloria de Dios, manifestada sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus negocios, porque Él se está moviendo, a pesar de toda esta pandemia, el Espíritu de Dios se está moviendo, o si no, como crees, que estamos sostenidos, tú y yo, y mi esposo, solo porque el Espíritu Santo de Dios, nos tiene protegidos, bajo la nube, bajo la protección, y la cobertura, la nube de día, para que el sol no quemara, al pueblo de Israel, y el fuego de noche, para que no sintieran frío, el Espíritu Santo de Dios, está en tu casa, está en ti, en tus hijos, créelo, disfrútalo, vívelo, porque Él está contigo, y con nosotros, tarea, ahora el libro, de los hechos, o el libro, del hecho, del Espíritu Santo, y comienza a leerlo, esta misma tarde, con su familia, exacto, capítulo, por capítulo, y usted va a darse cuenta, cuántas veces, se menciona, el Espíritu Santo, algo que me impactó, muchísimo, la lectura que hicimos, con mi esposa, del libro, de los hechos, es que, repite, en varias ocasiones, que huyan, de la inmoralidad sexual, que tengamos cuidado, y a mí me sorprendió, porque yo decía, bueno, wow, libro de los hechos, advierte mucho, sobre la inmoralidad sexual, buen tema, para también, meditar un poco, en todo el libro, en todo el libro, y usted va a mirar ahí, cuántas veces, y de qué formas, habla el Espíritu Santo, comienza con el capítulo 1, la promesa del Espíritu Santo, el capítulo número 2, la aparición del Espíritu Santo, Pedro llena el Espíritu Santo, le da un mensaje, y ahí para adelante, la curación del cojo, la elección de los siete diáconos, y el Espíritu Santo, le dijo a quienes escoger, y la muerte de Esteban, el cual lleno del Espíritu Santo, da un discurso, que la gente no podía ver su rostro, porque resplandecía, y fue aquel Esteban, apedreado muriendo, que vio los cielos abiertos, al Señor Jesucristo, sentado a la derecha del Padre, y dijo, no les tengas en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen, igual que Jesús, y dice que, entregando su espíritu, el Esteban durmió, el Espíritu Santo, se mueve sobre Pedro y Cornelio, y mira, los que tienen el Espíritu Santo, los que tenemos el Espíritu Santo, no morimos, dormimos, dormimos, todas esas cosas, las vamos a aprender, y vamos a hacer un estudio profundo, sobre el libro de los hechos, para que el Espíritu Santo de Dios, que comenzó la buena obra, la perfección, la perfección, la perfección, y comenzó en el principio, en la oscuridad, y se movía sobre la faz, y el abismo, hoy en día, se sigue moviendo, y se continuará moviendo, nosotros creemos, en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo, un verdadero, esa es nuestra fe, y nuestra creencia, y vamos a seguirlo, proclamando en estos tiempos, el Espíritu de Dios, el Ruach, de Dios, en medio de nuestras vidas, y en nuestras familias, y aún de las naciones de la tierra, porque las oraciones de los justos, pueden mucho, y sabemos que el Espíritu Santo, como viento recio, tiene que soplar, de norte al sur, y de oriente a occidente, para traer sanidad, sobre la tierra, esto no lo cura nadie, sino el Espíritu de Dios, aquí no hay ni la pastilla, ni la inyección, nada de eso, solo el Espíritu de Dios, que tiene el poder, sobre la muerte, solo el Espíritu de Dios, que tiene el poder, sobre la vida, así que yo te invito, esta noche, para que podamos, de verdad, seguir caminando, en fe, dice la escritura, en el libro de Efesios, en el capítulo, uno, versículo trece, dice, en él también, ustedes, habiendo oído, la palabra de verdad, el Evangelio, de nuestra salvación, y habiendo creído, en él, en el Evangelio, de nuestra salvación, fuiste sellados, con el Espíritu Santo, de la promesa, la promesa, cumplida, no sella, somos sellados, por el Espíritu Santo, de la promesa, que es, las arras, de nuestra herencia, hasta la redención, de la posesión, adquirida, para la avanza, de su gloria, hay un distintivo, invisible, que sólo Dios ve, de los cielos, y es, el sello, del Espíritu Santo, que tú y yo, y nosotros, tenemos, como nos distinguimos, de los demás pueblos, que hay sobre la tierra, por el sello, del Espíritu Santo, Satanás, va a venir, al final de los tiempos, según el libro de Apocalipsis, con la marca, de la bestia, y será el distintivo, de los marcados, por la bestia, para él distinguir, quienes le pertenecen a él, hoy es tiempo, de que todo aquel, que no ha recibido, al Señor Jesucristo, como Señor y Salvador, abra su boca, porque Romanos, capítulo 10, capítulo 9, 10, 9, dice, que con la boca, se confiesa, para salvación, porque con el corazón, se cree, para justicia, pero con la boca, se confiesa, para salvación, usted tiene que confesar, a Jesucristo, con sus labios, así es que repita, después de mi Señor, Jesucristo, en esta hora, yo te recibo, como mi Señor, y Salvador personal, te pido perdón, Jesús, por no vivir la vida, que tú tienes diseñada, para mí, te prometo, a partir de hoy, vivir, conforme a lo que tú, quieres que yo viva, y te pido perdón, por todos mis pecados, hoy Jesús, te recibo, como mi Señor, y Salvador, escribe mi nombre, en el libro de la vida, para cuando tú llames, yo esté presente, y lleve frutos, y Espíritu Santo, séllame, con tu sello, para que no me confunda, no me pierda, y te pido Señor, en esta hora, que me lleve Señor, a tu perfecta voluntad, por la voluntad, del Espíritu Santo, gracias Señor, amén, cuando usted acepta Jesús, como Señor y Salvador, usted es sellado, por el Espíritu Santo, yo tiene que hacer, una serie de tareas, y de obras, y de sacramentos, y de apostrarse, ni a ídolos, ni a imágenes, sino ante el invisible, y Dios verdadero, para ser salvo, la salvación es gratuita, y es por gracia, no por obra, para que nadie, se vanaglorie, así que si usted, hizo esta oración, en esta hora, usted tiene el sello, del Espíritu Santo, y es el distintivo, por excelencia, de los que hemos creído, en Jesucristo, como nuestro Señor, y Salvador, ahora, usted va a comenzar, a vivir, las buenas obras, que Él tiene preparadas, de antemano, por la gracia, del Espíritu Santo, no nos haremos, perfectos en la tierra, seguiremos cometiendo, equivocaciones, hemos de pecar, pero el Espíritu Santo, nos reargudirá, de pecado, de justicia, y de juicio, y volveremos, postrados delante de Él, pidiendo perdón, y con la certeza, de la reconciliación, salvo, siempre salvo, por la sangre del Cordero, y por el sello, del Espíritu Santo, y recuerden, hoy les dimos, un brochazo, de los hechos, de los apóstoles, una tinturita, pero comenzamos, el próximo miércoles, con el capítulo 1, vamos a estudiar, todo el libro, así que prepárate, y cualquier pregunta, o algo, nos las daré ese día, recuerda, no se te olvide, mañana tenemos, nuestras citas con Dios, continuamos nuestras citas, con Dios, haciendo partícipe, a nuestros amigos, hermanos de la iglesia, a un gente, del extranjero, que nos mandan sus videos, y nos aportan, de la gracia, y el favor de Dios, el Espíritu Santo, usa a todos los hijos de él, en todo el mundo, así que prepárate, y el domingo, nos vemos Dios mediante, a las 9 de la mañana, y en la tarde, los jóvenes, con Jennifer, les amamos, y les bendecimos, recuerde, el Espíritu Santo, es reconciliación, es paz, amistad, unidad, perdón, compasión, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, el Espíritu Diabólico, es pleito, contienda, ira, separación, división, enemistad, odio, déjate guiar por el Espíritu Santo, que traerá tu corazón, el fruto de él, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y dominio propio, fuerte abrazo para todos, nos amamos muchísimo.